La luna, el cielo, el sol y el amor Regalarte las estrellas en una caja de cristal Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal Regalarte la piel láctea en un plato de cereal Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan práctico y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Pisar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal